ah carajo soy millonario como se dice gratis gratis libre señoras y señores niñas y niños el show va a comenzar con el que bonito es lo bonito como se encuentran al 100 eso es todo bienvenidos unas cosas abandonadas que si están buenas no lo sabemos pero vamos a averiguarlo me acompaña no se les olvide en regalarme un me gusta por favor ahí en el video ah canijo ya somos ricos y es antiguo no pues wow un baúl de piratas tendrá tesoros no se como se abre que chulada no se si pueden ver la terminación todo esto es de lujo estamos arrancando de lujo el sofacito si está en malas condiciones dejen reviso bien esto pues no estoy viendo aquí abajo algo interesante pero no vamos a hacer tiradero eso si les aseguro esta jabolita está como nueva esta jabolita está como nueva para las selfies tengo bastantes en la casa sirven para cortar pasto para que no te lastime el ruido de la cortadora o esto mire cuando uno viaja lo pones en el asiento y que huele pero esta está como nueva jabolita jabolita después la arma por lo pronto así esto si la bici está toda oxidada aquí tenemos otra jabla esto es para un perro más pequeño pero igual está bien chida y coquetona le hace falta una pieza y no me va a servir así que se queda aquí está la una pero falta otra luego tengo que avisarles porque luego me dicen que no te llevas tal cosa no es que no quiera y esta cobijita me puede servir para tapar las cosas o incluso lo puedo donar si quiero aquí dejamos esto eso es todo y hay que seguirle es un juego pero está incompleto le hacen falta sus patitas esto puede entrar aquí pero después oh se me olvidó cerrar la bolsa estaba abierta pero como quiera lo vamos a asegurar que quede super ese no se que trae el baul si tengo chance les muestro después esa banca de niños para jardín está todo despintada y quemada por el sol y una mesa para arriba pero está oxidada no me creen oh no lo mismo pasé con la cajonera ahí estaba el cajón pues sí pero estaba toda destrozada ahí está si ven pero si lo ven de lejos como la cajonera blanca hey estaba buena tengo que explicarles porque si no ahí están reclamando es increíble la mesa que me encontré otra vez con sus sillitas y de lujo tremendo comedor la neta me rayé lo que están tirando y ya es un güiro la casa del señor que me regaló algunas cosas cuando venía arrastrando la caminadora ¿se acuerdan? lo vamos a llevar no sé si sirva buen día ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien lo voy a desarmar bien y lo pondré dentro de la camioneta para que no me ocupe mucho espacio, se puede doblar será gratis y si le pusieron su letrerito free gratis hoy hasta en español será hispanos y miren gratis en español y en inglés como la de guirito de esta marca y esto es un organizador para poner las palas picos me va a servir para poner aquí los guiros cuando haga mi venta de garage aunque la mayoría de cosas los vendo les voy a enseñar como se hace la cosa y así ocupa poco espacio si les digo que todavía pienso un poquito pero algo está llamando mi atención y son esto maletas guau en serio las están tirando esta otra van para arriba lo voy a apurar a lo lejos veo que el bote tiene un regalo para mí qué será qué será nada más que está un perro ahí espéreme, espéreme para un bebé una mecedora qué tal está o de lujo y aquí tiene su cargador o sea que trae música veamos veamos qué nos tienen y después voy a ir a recoger algunas cosas que va a dejar el señor no sé si se acuerden donde recogí el carro negro el jeep del video pasado le dejé el teléfono al señor porque va a tirar unas lamparitas de jardín dice que están buenas chequen las sillas giratorias son de piel en buenas condiciones que chulada y esta caminadora es bien vieja está roto un pedal allá y el resorte que lo hace girar la llanta el mueble lo desarmaron aquí están los cajones pero a la hora que los sacaron están dañados y tampoco tiene sus agarraderas para abrirlas que luego me dan carrilla ay que estaba bueno y que no sé qué en realidad no pues solo las sillas me voy a llevar y la maleta está todo dañada chequen lo que tiene para Christian para que me vea más coqueto unos lentes son de hombre bueno vamos a subir a las sillas ya nos rayamos con estas sillas eso es todo eso no está todo sucio y roto bueno vamos a recoger lo que les dije las lamparitas les voy a decir mi amigo si quiere venir por ese refrigerador a ver si tienen buena memoria recogí el jeep en este lugar ahí anda una chica se acuerdan y ahí están las lamparitas vean son dos se les puede poner una veladora adentro y que huele estaré platicando ahí con Jackie en el jardín bien romántico ya como ya como de algunas cosas les puse adentro a darle que es mole de olla le voy a pegar otra acomodada no me está gustando como está quedando necesito cuidar las sillas por el cuero que no se me vayan que no se me vayan a dañar porque están como quieren y aprovechar que hay adentro de ese baúl hermoso espérense espérense a ver ábrate ese sésamo ah carajo soy millonario muchas joyas wow millonario en sabor y en dinero como la ven ya no trabajaré no se crean son de mentira déjame les enseño otra vez muchos collarcitos no son de adeber hay un montón pero que tal el baúl se están moviendo tienen una camioneta de mudanza yuho un asador se ve que está oxidado los que reciclan si lo miran ya se rayaron son muy pesados y están hechos de buen material puro fierro más tesoros tiraditos buena marca no tiene su batería y esto es lo más carísimo por eso las personas prefieren tirarlas que comprarle batería está un blower o sopladora pero muy lejísima y le quitaron partes esto si me interesa para hacer líneas en este lugarcito así tiene una cuchilla si pueden ver es universal y le caben a estos güiros aplausos ya como de se le adapta aquí o sea que ya se armó ya se armó al final del video les voy a cantar una canción pendientes pendientes vean completito completito este recorrido para que no se lo pierdan todas estas sillas están dañadas son de metal y como les digo los que reciclan si lo ven ya les fue super y las reemplazaron porque ahí está la alberca eso es para todos los residentes de esta área o sea que les pusieron nuevas mesitas y las sillas cómodas para que se acuesten ahí a solearse y nadar le eché un fonazo a mi compa para decirle lo de la ref y eso si gusta venir pues ya se rayó como ven dos camioncitos de basura voy a dar la vuelta hay unas sillas y de cuero dejé que los camiones de basura pasaran y ahora tengo que pararme porque ahí está el camión que recoge los niños para llevarlos a la escuela ya quitó su letrero de stop así que podemos pasar voy a dar la vuelta ahí están y el dueño tiene abierto su cochera o garage no va a haber problemas porque dice el letrero que es gratis buenos días ¿puedo tomarla? ¿puedo tomarla? sí ok bueno esto es bien bueno el primer es bien ok esto es bien es bien así que esto es lo que es que lo que lo que es que esto es es que lo que Los otros dos tienen un poco de... Ok. Ya. Yo lo tomo. Ok, lo tomo. Es ok, es gratis. Es gratis. Muchas gracias, aprecio. ¿Cómo se dice gratis? Gratis. Gratis. Ya. Libre? Libre. Libre es gratis. Si. 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 Si me gustaría decirle a ti, disculpe ¿Es perdón? Permítame, disculpe. Etra, si. Es muy difícil para gringos. Me también. Como, estoy tratando de hablar inglés. No, 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 no. No, 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 no. Pero para leer y escribir. Es un poco más o menos. Pero estoy trabajando en ello. Claro. Gracias. Gracias. Igual. Buena onda el cuero. Me regalo estas sillitas. De cuero. Ahí está la primera. Ahí está la otra. No sé por qué, pero muchos americanos tienen confianza conmigo. En cuanto me ven. Se ponen a platicar. Qué bonito, ¿no? Detrás del bote. ¿Qué se esconde? ¿Qué se esconde? Un perrito sentadito. Un perrito sentadito. Con su cinturoncito. Aquí lo sientan, lo aseguran. Y a botanear. Y a botanear, se ha dicho. Es increíble cómo tiran cosas. A veces ni yo me lo creo. Los restaurantes lo ocupan mucho. Pá los bebés. Sí. Para los bebés. Esta canción va. Para todas las personas. Que me criticaban. Cuando empecé este canal. Que eso no era lo mío Y que no iba a llegar a ningún lado Que bla 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 Que era un pobre diablo Mantenido Y bueno de todo me tiraba Y chequen el dato donde andamos todavía Aquí vigente Al gusto del público Así que gracias a todos ustedes que me apoyan Y que Regalan un bonito me gusta A los videos Por ejemplo esto de la cantada Me dicen muchos Ese no es lo tuyo Está bien Tú que criticas Dime que talento tienes Ahí les va Pongan atención Luego luego para la lumbre Querían ver si así me quemo Pasé la prueba de fuego Haz de cuenta soy de acero Y me hacían a un lado Ahora soy el mero mero Pensaban que no podía Pero les puse el ejemplo Yo nunca ocupé de nadie Pa' tener mis amistades Salí del pozo en que estaba Porque yo supe chingarle Yo sabía que era pobre Pero así no iba a quedarme Mi esfuerzo es por mi familia Y yo no voy a fallar Y ay ay que bárbaro Cristian Y con las sillas que agarramos Con esa me despido Nos estamos bachando Fuerte abrazo para todos Adiós 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 Adiós